Para que todos nos yacen Navidad, para que cada deseo se haga realidad. Extiendo mis manos para unir esfuerzos y conjugar ideas que fortalezcan el desarrollo de Turcán. Estoy convencido que solo el trabajo en equipo, la decisión y la voluntad nos llevará por el camino correcto como hasta ahora. Extiendo mis manos para invitarlos a seguir por ese norte de progreso, el mismo que necesita de cada uno de los turcaneños. Reconciliemos ese fraterno amor por nuestro terruño y no descansemos hasta verlo dinámico, mágico y moderno. De nosotros depende que los sueños se hagan realidad. Por eso, en estas fiestas de amor y confraternidad, los invito a renovar un compromiso adquirido por esta administración. A trabajar incansablemente por un 2011 de ventura, bonanza y prosperidad. Que la bendición de Dios, regala al mundo durante su nacimiento, sea el cobijo de vuestros hogares. ¡Feliz Navidad! ¡Dicha y prosperidad en el 2011! ¡Vamos Turcán! ¡Avancemos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!